Bueno, con Estefano Brundo, nuevo refuerzo de Atlético, por ahí por firmar todavía. Bueno, Estefano, has llegado a la ciudad, me imagino que con expectativas. Sí, sin duda, muy ilusionado, con muchísimas ganas. Sé que vengo a un muy lindo lugar como es Rafaela y a un gran club, una gran institución y espero hacerlo de la mejor manera para ayudar al equipo en este año venidero. ¿Cómo se da esta posibilidad de Atlético? ¿Cómo te llega la chance? Bueno, hablé con, se comunicó conmigo el manager del club, Hugo Isa, y bueno, no hubo mucho más que charlar, ante el interés del club y mis ganas de jugar y bueno, todos sabemos lo que es Atlético de Rafaela en el país y todos seguimos la campaña que hizo en primera y bueno, lamentablemente le tocó descender, pero creo que va a ser un serio candidato para pedir el ascenso y bueno, ojalá que así sea. Bueno, hoy hablaba con Lucas Dogabri, con el entrenador, nos contaba tus características, lo que le podés dar al equipo. ¿Cómo te describís vos? Bueno, mi posición natural es de central, lo puedo hacer tal vez un poquito más adelante también, como un 5 defensivo, seguramente defensivo, pero bueno, tengo las características de, bueno, gracias a la altura tal vez, tener un buen juego aéreo, tratar de, me gusta, tratar de salir con la salida limpia, como, bueno, el fútbol moderno requiere que también los defensores no solo definan, sino que también tengan un poco de aptitudes en cuanto al inicio del juego, que es importante para después tener una buena fase ofensiva. Así que, bueno, todo lo que requiera un defensor, hay que tratar de detenerlo, algunas cosas más, otras menos, pero hay que, se tiene que trabajar todo. Contanos un poco de tu carrera, de inferiores, bueno, sabemos que venís de Old Boys y de un paso por el fútbol peruano. Bien, sí, como vos decís, hice en Old Boys desde el 2012, las inferiores, ahí jugué en reserva y primera desde el 2014 hasta el 2016, no inclusive, sino hice 2014-2015, y en 2016, el año entero, jugué en Perú, un año que, bueno, me fue muy bien ahí, fue importante, y ahora, bueno, volvió Old Boys el semestre pasado y ahora, bueno, me toca la posibilidad de jugar en Atlético. Bueno, conocés la categoría, sabés lo dura que es. Te pregunto si el hecho de que Atlético apuesta al ascenso es un llamador para los jugadores, para el hecho de venir a la institución. Sí, obviamente es una tentación, es una linda ilusión tratar de pelear por el ascenso, sabemos que es difícil, hay muchos equipos, hay, si no me equivoco, 25, 26, que van a estar luchando todos por lo que queremos, por el ascenso, sabemos que hay equipos más fuertes, otros equipos que no tanto, sabemos que el torneo se basa mucho también en la estabilidad por ahí del club, en cuanto al económico, en cuanto a muchos factores, ¿no? Pero creo que Rafaela va a hacer lo posible para ascender, que es el objetivo de toda la ciudad.